El Rapid viene de una previa de Champions. El Vitoria-Pilsen es un equipo que lleva muchos años compitiendo en Europa. Y el Dinamo de Minsk creo que ha eliminado con cierta facilidad en la última eliminatoria, no recuerdo a quién, pero el fútbol en Bielorrusia junto con el Barysol va hacia arriba. Es decir, regalar no nos van a regalar nada. Ahora, yo creo que es un equipo, un grupo que podemos salir adelante y pasar a la siguiente fase. Vamos a ver si tenemos suerte. No, los viajes en realidad, a Minsk, yo creo, me voy a recordar que son unas cuatro horas, porque ya estuvimos una vez cuando jugamos contra el bate, a Viena es un poquito menos y a Praga debe estar también por un estilo, dos horas y media. Mirando lo que había, que había viajes a Azerbaiyán y a sitios más lejanos, la verdad es que pensar que van a ser en Europa menos de dos horas, tres horas, es complicado. Pero bueno, yo creo que eso es lo de menos. Hoy en día hay mucha comodidad con el avión y lo importante es lo deportivo. Y lo deportivo es lo que tenemos que intentar conseguir el mayor número de puntos posibles y también pasar los primeros de grupo. Bueno, yo creo que sí. Es decir, si creemos y vamos confiados a ningún sitio, nos tocarán la carita con facilidad. Entonces lo que tenemos que intentar, lo que tenemos que ir es muy convencidos de que es muy complicado y de que hay que pasar y que hay que seguir adelante. Gracias.